Juchitán de Zaragoza es la cuarta ciudad de Oaxaca más poblada después de la capital Oaxaca de Juárez. Destaca por la preservación de su cultura zapoteca, por sus atractivos turísticos y por ser cuna de la coseí, que se convirtió en acérrimo contrincante del Partido Revolucionario Institucional y muchos otros aspectos más. Hoy Juchitán se alza nuevamente ante la vista de los oaxaqueños, pero no por esos aspectos que podrían llevarlo a un desarrollo relevante, sino por el nivel de violencia que enfrenta a partir del inicio del 2016. En estos últimos cuatro meses, la población ha reportado cerca de 50 ejecuciones, resultado de las disputas de plaza por parte de grupos del crimen organizado. Comerciantes, taxistas, mototaxistas, trabajadores de ranchos, profesionistas y hasta líderes sindicales han caído bajo la lluvia de balas de pistoleros enviados exprofeso a cumplir su sangrienta misión. Hoy Juchitán luce rojo, pero no por la vestimenta de sus mujeres, sino por la sangre derramada a pesar de la presencia de más de 300 elementos policiales enviados la semana pasada con intención de restablecer el orden público y la paz social. El blindaje policial fue burlado ese domingo, pues en la octava sección se registró una nueva doble ejecución, la de Álvaro Jiménez de la Cruz y Petrona Guerra Sánchez. El emplazamiento hecho a la población civil a no salir de noche, bajo riesgo de ser levantado o asesinado, hizo lucir a un pueblo temeroso y con justa razón. Juchitán no ha vuelto a ser la misma. Una de las esfinges más características es la mujer con iguanas, a la que le fue colocado un chaleco antibalas, como muestra de la gravísima inseguridad que prevalece. Una tercera parte de las 160 ejecuciones que se contabilizan este año en el estado de Oaxaca se ubicaron tan solo en Juchitán de Zaragoza. Con información de MBM Televisión.